Música Dios hablando aquí de distintas formas con amor Pero en esta edad su promesa dio desatar a un pueblo para que vida Y he vivido así pensando en ese momento Y todo mi ser está descansando en su palabra Mi fe en Él que se acarará a mí Nunca oí de una promesa igual De la eternidad mía Y a su presencia a que le me llevará Fueron muchos Fueron muchos que anhelaron ser Parte de esta novia del final Pero él escogió un pueblo especial Y yo el pueblo Un pueblo especial Que amaría su palabra al final Y no importa cuánto tarde Y no importa cuánto tarde Y no importa cuánto tarde es su venida Y no importa cuánto tarde Y no importa cuánto tarde Y no importa cuánto tarde De una promesa y paz De la eternidad unida Y así me quedará Me llegará mi fe Mi fe en Él Me sacará de aquí Nunca oí De una promesa y paz De la eternidad unida Volverá a roarte Y así me sentía ángeles Me llevará Y a su presencia ángeles Me llevará Aleluya Dios les bendiga Buenos días mis hermanos Pueden tomar sus asientos En esta mañana Bienvenido cada uno de ustedes Estamos aquí para adorar al Señor Dios les bendiga Aleluya Por cuanto tú has escogido Por cuanto tú has escogido El camino angosto La vía más dura La vía más dura Por cuanto tú has escogido Por lo que has decidido Esa fue la profecía Que el ángel le dijo Tal gran mensajero Tal gran mensajero Es lo que en sí produce La gran victoria En el amor divino En el amor divino Cante con todo su brazo Si caminaré Caminaré este sendero Si caminaré A los pasos del oír Quiero llegar al fin del tiempo Que el amor divino Que amor divino Que amor divino Viva en mí Caminaré este sendero Si caminaré A los pasos del oír Quiero llegar al fin del tiempo, que amor divino viva en mí, este camino tiene pruebas, este camino tiene pruebas y muchas batallas contra el enemigo, pero su Espíritu Santo no brillará, si el amor te venió. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino, ya se escuchan los barroas de nuestro amado, viniendo a nuestro cuerpo, aleluya, caminaré este sendero, caminaré este sendero, si caminaré al paso de nosotros, quiero llegar al fin del tiempo, que amor divino viva en mí, caminaré este sendero, si caminaré a los pasos de Elohim, quiero llegar al fin del tiempo, que amor divino viva en mí. Aleluya, que amor divino viva en mí, con un último cantito cantemos al Señor, dígale, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Y toma mi ser, mi vida entrego a ti porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Eres mi Dios, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname Señor. Y lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname Señor. Aleluya, gloria sea al Señor en esta mañana. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Gracias sean dadas al Padre. Salmo 72 en esta mañana. Libro de los Salmos, el capítulo 72. Gloria a Dios. Dice su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará al pueblo con justicia y a los castigados con justicia. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los castigados del pueblo. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Te temerán como un día sobre la hierba cortada. En la noche yo te desplica sobre el cielo. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Porque el Señor llorará ante el desplorso de cabaña y el refugio de quien no quiere el tiempo de su pobre. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De extraño y de violencia tendrán la salva y la sangre de ellos será presionada ante el pobre. Vivirá y se le dará del oro de Zabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Bendita serán en él. Todas las naciones lo llamarán bienaventurado. Bendito es su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Aleluya. Leamos juntos el versículo 19. Bendito es su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Pueden tomar sus asientos. Buenos días, Dios les bendiga. Ahora, seguiremos escuchando, extracto del mensaje. Dios ocultándose en la simplicidad y luego revelándose. Y el profeta dice, Ahora, ¿por qué será que la gente no puede creer en la sencillez de una gente humilde? Y la voz de las señales de Dios, ¿por qué no lo pueden creer? Es como siempre ha sido. Una verdadera palabra de Dios siendo manifestada. Ellos están demasiado educados y sabios para creer la forma sencilla de la palabra escrita. Quieren ponerle su propia interpretación. No quiere decir esto ni quiere decir aquello, ¿ven? Pero sí quiere decir eso. Escúchame. Bien, permítame decir esto. Aún las visiones que Dios nos da aquí son tan mal entendidas. Por eso ustedes me oyen decir en las citas, digan lo que dicen las cintas, digan lo que dicen las visiones. Ahora, si están bien despiertos, podrán ver algo, ¿ven? Bien, ojalá no tengan que presentárselo de mi propia mano y mostárselo, ¿ven? Es que está aquí. Estamos al fin, ¿ven? Sí, señor. Los educados y sabios lo pasan por alto. Las visiones sencillas y cuando son reveladas en esa sencillez, es tal que les pasa por encima de la cabeza. Por cuanto yo vi la visión y les conté a ustedes de cómo iría allá de cacería, ustedes saben, eso fue como un tropieza para el pueblo. Sin embargo, Dios me envió allá con el propósito de mandarme para acá y luego me interpretó. Me mostró la partida de mi madre y otras cosas. Y vino y nos dijo esas cosas de antemano y nos dijo cómo sucedería. Sin embargo, Juan salió y confesó diciendo, yo no soy el Mesías, más bien soy la voz de uno que clama en el desierto. Y luego aquellos mismos discípulos preguntaron, ¿por qué dicen los escribas y las escrituras enseñan que Elías primero tiene que venir? ¿Ven? O la simplicidad de Dios pasa por encima de la cabeza de la gente. Con esto ya vamos a terminar con la ayuda de Dios. Veamos esto en detalle. Me da pena estar diciendo que nos iremos. Me perdonan haberlo retenido, pero unas cuantas horas volveremos otra vez. Fíjense, estudiemos una sencilla gota de tinta. Todo tiene un propósito. Ustedes se congregaron aquí en esta mañana con un propósito. Charlie, yo cené en su casa y Nelly, usted me hizo comida con un propósito. Todo es con un propósito. Esta iglesia fue edificada con un propósito. No hay nada sin propósito y causa. Ahora, con la simple gotita de tinta. ¿Me escuchan? Veamos de cerca la simple gotita de tinta. ¿Qué es? Una gotita de tinta. ¿De dónde vino? Bien, ahora digamos que es tinta negra. Ahora, es tinta. Tiene un propósito. Puede servir para firmar mi perdón, para salir de una penitenciaría. Puede escribir el perdón para librarme de una celda de la muerte. Correcto. Puede escribir Juan 3.16 para salvar mi alma, por medio de creer. Correcto. Pero también puede firmar la orden de mi ejecución. Me puede condenar ante el trono del juicio. Tiene un propósito. ¿Correcto? Bueno, veamos la gotita para ver de dónde vino bien. Es tinta y es una acumulación de elementos químicos que forman esa tinta y es negra. Al dejarla caer sobre la ropa la manchará. Pero hemos manufacturado un blanqueador llamado cloro. Ustedes, las hermanas, lo usan. Si yo tomo esa gotita de tinta y la echo en una tina de cloro, ¿qué sucederá con la gota de tinta? ¿Ven por qué? El cloro ha sido inventado y manufacturado como un producto químico que puede quebrantar el color de tal forma que ustedes no lo pueden hallar. Ahora, una parte del cloro es agua. El agua es H2O, lo cual es hidrógeno y oxígeno. Y tanto hidrógeno y oxígeno son explosivos, peligrosos. Y el hidrógeno y el oxígeno en realidad no son más que cenizas. Eso es lo que son, ceniza química. Ahora, al unirse se produce el agua, pero al apartarla son hidrógeno y oxígeno y de allí se puede continuar. Ahora, al entrar en esto, tomemos. Yo no puedo quizás hubiera algún químico sentado aquí, no quiero decir esto porque sé que algunos químicos lo irán después. Yo no conozco las fórmulas, pero trataré de explicarlo en mi manera humilde, confiando en que Dios se revele en esto. Fíjense bien, yo puedo echar esa gotita de tinta en una tina de cloro. ¿Y qué sucede? Inmediatamente desaparece el color negro. Ustedes no lo podían hallar de nuevo de ninguna manera porque ya no existe. Usted jamás lo volverá a ver. ¿Qué sucedió? Usted no ve ninguna seña, ¿no? ¿Por qué? Porque está deshecho. Ahora, la ciencia diría que se ha vuelto a sus ácidos originales. ¿De dónde, pues, vinieron los ácidos? Ustedes pueden responder que vienen de ciertas cosas. Muy bien, por ejemplo, los gases, los cuales formaron los ácidos. Bien, ¿de dónde vienen los gases? Podríamos decir que son hechos de moléculas. ¿De dónde vienen las moléculas? ¿De dónde vienen las moléculas? ¿De átomos? ¿De dónde vienen los átomos? De los electrones. ¿De dónde vienen estos? De la luz cósmica. ¿Pueden ver? Ahora, ya volvimos más allá que los mismos eruditos en química. Y si es una sustancia y una creación, tiene que venir de un creador. Entonces, ustedes no están sentados aquí por casualidad. No les estoy tomando el tiempo hasta las doce y media o la una de la tarde por casualidad. Porque ahora son ordenados los pasos del hombre justo. ¿Ven? Hay una razón tras estas cosas. Hay razones para que usted crea y hay alguna razón para que no crea. Igual como sucede con la tinta. Ahora, entremos en más detalles. Ahora, lo primero, después de haber llegado, volvamos hasta las moléculas. Luego tomamos y digamos molécula uno por molécula nueve, por molécula número doce. Si hubiera sido el número once, nos hubiera dado el color rojo. Pero tuvo que ser el doce para producir el negro. Luego tomándolo en términos de átomos, podríamos decir átomo noventa y seis por átomo más cuarenta y tres, lo cual nos da átomo mil seiscientos once. Si hubiera sido mil seiscientos doce, quizás hubiera sido púrpura. ¿Ven? Y esto se continúa dividiendo. Muestra que hubo algo allá en el principio. Eso apenas es el razonamiento común. Es una creación y tiene que tener un creador. Y todo salió de un creador. Todo fue determinado y colocado en estas distintas cosas. Ahora, la ciencia no puede tomar átomo B16 por doce, por catorce, por otra cosa, para producir ese resultado. Dios tuvo que hacer eso. Y luego, cuando es dividido al término de átomo, la ciencia allí puede empezar a entender. Cuando llega a moléculas, lo pueden ver aún mejor. Luego de allí a otras cosas. Luego llega a las sustancias químicas, las cuales las pueden unir. Ahora, el hombre, antes de haber pecado, ya en conclusión, por favor, no se les pase esto. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios y allí cruzó el gran abismo, colocándose en muerte de este lado. Se vino y no había manera de regresar. Exactamente. No había manera de regresar. Pero, cuando esto sucedió, Dios entonces aceptó un sustituto, un cordero, una cabra, una oveja, para la sangre. De lo cual, habló Abel del otro lado del abismo. De aquel lado, él es un hijo de Dios. Un descendiente de Dios. Un heredero de la tierra. Podía controlar la naturaleza. Podía hablar algo a la existencia. Pues él mismo era un creador. Él es un descendiente de Dios. Pero cuando él cruzó el abismo, fue separado de su estado de hijo. Es un pecador por naturaleza. Está bajo las manos y el dominio de Satanás. Luego Dios tomó un sacrificio. La química de la sangre. Pero la sangre de machos cabríos y de becerros no divorció el pecado. Únicamente lo cubrió. Si yo tengo una mancha roja en la mano y la cubro con algo blanco, la mancha todavía, todavía está. Ven, todavía permanece. Pero Dios envió desde el cielo un cloro para el pecado. Era la sangre de su propio hijo. Y cuando nuestros pecados confesados caen en el cloro de Dios, trate usted entonces de hallarlos. El color del pecado regresa a través de los mediadores, a través del tiempo, hasta llegar al mismo acusador Satanás. Y allí permanece sobre él hasta el día del juicio. ¿Y qué sucede con el hijo? Él llega de nuevo a un compañerismo perfecto con el padre parado en el otro lado del abismo sin ningún recuerdo del pecado en su contra. La mancha de ninguna manera se halla en el cloro. Entonces él está libre. ¡Aleluya! Es igual como el cloro. La tinta jamás puede volver a ser tinta porque ha sido quebrantada y regresada a su origen. Y cuando el pecado ha sido confesado y ha sido sumergido, cuando un hombre o una mujer ha sido sumergido en la sangre de Jesucristo, eso termina con todos los síntomas del pecado. Y todas las moléculas del pecado regresan al diablo y allí permanecen sobre él hasta el día del juicio, donde su destino eterno será echado al lago de fuego. Entonces el abismo queda cerrado y jamás será recordado. El hombre entonces se encuentra justificado como hijo de Dios. La simplicidad. Moisés, con su confesión en la palabra de Dios, bajó la sangre de machos, cabríos y becerros. Y Dios podía tomar a ese hombre tan sencillo y poner sus palabras en su boca. Y él probó que él era el siervo de Jehová por cuanto se presentaba y Jehová le había hablado por visiones. Él se presentaba, extendía sus manos hacia el oriente. Y recuerden, Dios le había hablado en el pensamiento de Dios. Dios usa al hombre. Dios le habló. ¿Es correcto? Le dijo, ve, extiende esta vara que tienes en la mano hacia el oriente y di moscas. Moisés, bajo la sangre de aquella cabra o oeja, salió de allí, tomó su vara y alzándola hacia el oriente, y dijo, así dice el Señor, aparezcan moscas. No se oyó ni una sola mosca antes. Él se regresó. Ya había sido dicho. Era un pensamiento, pero ahora había sido hablado, había sido expresado. Entonces era la palabra de Dios. Había llegado a labios humanos. Un hombre sencillo, bajo la sangre de un toro o una cabra. De repente se notó una mosca verde que volaba por allí. De repente ya había cinco libras de moscas por metro cuadrado. ¿Qué sucedió? Era la palabra de Dios hablada. A través de Moisés, el creador, porque estando bajo la sangre, él estaba parado en la presencia de Dios. Y las palabras no fueron sus propias palabras. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. ¿Dónde está parada la iglesia hoy en día? Aparezcan las ranas. No había ni una sola rana en todo el país. Pero después de una hora, a algunos lugares había una acumulación de tres metros de ranas. ¿Qué fue? Fue Dios, el creador, escondiéndose en un hombre sencillo. Ahora quiero hacerles una pregunta. Si la sangre de una cabra o de un toro fue usada como cloro, la cual únicamente podía cubrir, ¿pudo colocar a un hombre en la posición para hablar la palabra del creador de Dios, para traer moscas a la existencia, por qué tropiezan con el cloro de la sangre de Jesucristo que podía hablar y traer a la existencia una ardilla u otra cosa? No lo hagan. No tropiecen con la simplicidad. Crean que él todavía permanece Dios. Oh, hermanos, el perdón del pecado, como quisiera. Luego en Marcos 11, 22, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate al mar y no dudar en su corazón y creyere que será hecho. Tengo tres o cuatro páginas que tenemos que dejarlas. Gracias. Dios ocultándose en la simplicidad. ¿Lo pueden ver? Hay algo errado en alguna parte. Hay algo errado en alguna parte. Cuando Dios dice algo, él no puede mentir. Él hizo la promesa. ¿Ven? Él se esconde en simplicidad. Es tan sencillo. Los eruditos y elementos educados dicen, vaya, eso es telepatía mental u otra cosa. Usted sabe qué es. Dios puede atravesar todas las edades del tiempo y decirle a usted exactamente lo que le sucedió allá. Puede decir exactamente lo que es hoy y lo que será en el porvenir. Eso es aún por el cloro de Jesucristo. ¿Quién puede tomar a un pecador y blanquearlo para que pueda estar en la presencia de Dios? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Entonces podéis pedir lo que quisieres y os será hecho. Todo aquel que en verdad cree en mí y las obras que yo hago, él también las hará. ¿Cómo me podéis condenar? No dice vuestra misma ley que aquellos a quienes vino la palabra, a los profetas, los fueron llamados dioses. Entonces, ¿cómo me podéis condenar cuando digo que soy el hijo de Dios? Ellos fallan en verlo. Fallan en verlo. Ahora, para esta iglesia y los mensajes que vienen de hoy en adelante, no fallen en verlos. Reconozcan el día en que estamos viviendo y recuerden, la sangre de Jesucristo aparta. Tan lejos el pecado de usted, que ni se encuentra en la memoria de Dios. Quita toda mancha. Que en perene resplandor norte y guía da al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. O, ¿cómo puedo yo estar completo? ¿Cómo puedo estar completo? Por razón de la sangre. No soy yo, pero esa sangre está entre Dios y yo. Yo la acepté y él la colocó. Yo soy un pecador, pero él es Dios. La química está entre Dios y yo para aniquilar el pecado. Entonces, Dios me ve a mí tan blanco como el agua en el cloro. Mi pecado no existe ni tampoco puede alcanzarlo a él, porque allí está el sacrificio. ¿Dónde pues está la simple palabra de Dios? Lo que Dios dice, tómelo según su palabra. Dios ahora se está escondiendo en la simplicidad de un grupito humilde. Pero algún día él pronto se manifestará, como siempre lo ha hecho, en las edades pasadas. ¿Le aman? Yo le amo. Me amo y me compró la salvación. Allá en la cruz. ¿Le aman? ¿No es maravilloso? Espero y confío que el mensaje produzca lo que debiera producir. Que los pueda traer a un lugar donde no estén buscando cosas floreadas. Cuando vean a Dios en grandeza, miren cuán humilde es, entonces allí verán a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Amén.